qué tal muchachos bienvenidos una vez más al obera tv vamos a hablar sobre el dual mining vale en vídeos anteriores les había comentado que se puede eliminar dual mining 100% dual mining entre ethereum y otras monedas en el caso anterior teníamos a tom vale luego teníamos a lefium y ahora tenemos una nueva moneda la cual se llama caspa ya había hecho vídeos sobre ella había comentado sobre las billeteras pero nada en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes minar 100% dual mining es decir al 100% vas a minar ethereum y vas a aprovechar el core para minar caspa así que quédate ponte cómodo sin más preámbulos comencemos bueno muchachos como ustedes pueden ver vale caspa es una nueva moneda no tiene mucho tiempo en el mercado vale o sea está recién salida del horno podríamos decir esto ha sido su recorrido durante todo este tiempo piense que no ha estado tan mal para tener un mercado bajista vale sin embargo si vemos el máximo histórico tenemos un 72 por ciento de caída vale alrededor de dos meses desde que tocó los 0.000 7 dólares vale ahora la tenemos en 0.000 21 que es decir un 72 por ciento por debajo intercambios donde se comercia pues bueno solamente en tx bit y en expir vitron o algo así esto es el intercambio yo tengo una cuenta en el expi tron puedes hacerla aquí puedes hacerla en el otro no pasa nada vale por ahora solamente se comercia en estos dos intercambios vale la pena o no ya lo vamos a ver igual ya lo vamos a ver igual se puede mirar en dual mining en ios sí ya te lo voy a enseñar antes de que nada muchachos quiero comentarles que este vídeo está patrocinado por vía btc ok vía btc es una pool de minería la cual por cierto vamos a utilizar hoy en donde puedes mirar varias criptomonedas entre ellas bitcoin y ethereum es una pool de minería que tiene muchísimo tiempo en el mercado es súper estable utiliza una sola dirección para que te puedas conectar de forma dinámica según la localización donde estén tus mineros así que tú no tienes que colocar el puerto no tienes que colocar nada porque esa me refiero a que no tienes que buscar una dirección en concreto con un puerto en concreto dependiendo de la ubicación todo esto se hace de forma automatizada vale tienes muchísima ventaja al utilizar vía btc como por ejemplo si te vas a activo lo que tengas minado vale lo puedes retirar directamente a coinex exchange ok sin pagar absolutamente nada por ejemplo tengo tiros y quiero retirarlo pues le doy aquí al retiro vale colocó cuenta transferir a coinex exchange el cual es cero la tarifa de transferencia es cero colocamos la dirección de nuestro correo de que con el cual nos hemos registrado en coinex exchange colocamos el monto no hay un mínimo ok le damos a retiro y esto en cuestión de segundos tendrás tu saldo tu balance actualizado en con la sección para que lo puedas cambiar por la moneda que tú deseas esto está muy cómodo sobre todo para los chicos nuevos para aquellas personas que quieran ahorrar en comisiones etcétera 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 ok ahora sí vamos a seguir con hemos comentado que bueno es una moneda relativamente nueva utiliza un algoritmo basado en yo no sé qué en fin no vamos a entrar en detalles de sobre la moneda vale es una moneda que como muchas de todas sale para resolver un tipo de problema pero al final pues bueno me disculpan la palabra pero es una chico en lo que le gusta a quien le guste a nosotros los mineros pues la podemos utilizar para mejorar nuestra rentabilidad para crearte la billetera vas a ir a wallet punto caspa net punto y o puedes utilizar una billetera de intercambio a mí en lo personal no me gusta porque simplemente te voy a dejar esta dirección en la descripción del vídeo vale wallet punto caspa net punto y o te das a crear nueva billetera actualizas colocas tus llaves tus sit vale almacenas dos sit y listo pool de minería que vamos a utilizar solamente una pool de minería la cual tiene el 100% del hash rate esto no es una muy buena señal vale porque bueno tienen el 100% del hash rate vale pero vamos a utilizar esta pool de minería que está ubicada en alemania la cual es acc pool.pw ok entonces vamos a comenzar hay una versión vale del online en la cual es está en beta la última versión estable es la 1.52 a y ahora tenemos la 1.53 beta ok está en beta tiene una muy buena mejora vale con respecto a la rx 6.000 la serie 6.000 la serie 5.000 la serie 500 y la serie 400 para añadir caspa ok vamos a utilizar el 100% entonces muchachos recordar que está en beta solamente vamos a poder utilizar en los sistemas operativos basados en linux como puede ser yo ese rayo es mm post vale por ahora mismo no está para windows y yo creo que todavía no va a salir que esto como lo agregamos pues es muy sencillo muchachos vamos a crear nuestra flight chips súper sencillo seleccionas ethereum seleccionas una billetera en este caso vale yo voy a seleccionar vía btc ok yo estoy mirando en vía btc seleccionas dole miner le das a setup minor configuration vale aquí fíjense que yo no coloco la wallet porque estoy utilizando la cuenta de vía btc si no tú deberías de tener worker name ok punto igual tú no vas a tocar esto y yo porque tengo el operativo que ellos a tú vas a dejar esto tal cual como lo tienes yo estoy mirando en vía btc y lo tengo de esta forma que en principio tú no deberías no tendrías que tocar esto si no estás mirando en vía btc aunque te lo aconsejo pues por el tema de que ya te había comentado no de que ya veces está súper bien luego en extra configuration config arguments vale vamos a colocar lo siguiente el stratum es próxima le vamos a mirar dual dual mode caspa dual guión guión dual pool colocamos la dirección de la pool y el puerto 16 061 luego colocamos guión guión dual user hacemos un espacio y ojo aquí porque tiene que ir la palabra caspa ok caspa dos puntos y luego tu dirección si colocas solamente la dirección no te va a valer que tiene que ser caspa dos puntos y la dirección en mi caso personal la última versión que yo tenía instalada era la 1.48 muchachos le voy a explicar ahora cómo yo hago para actualizar a la versión a la última versión vale que esta es porque si te se fijan vale yo es todavía no tiene la 1.53 yo no lo hago por consola vale porque creo que los los chicos se confunden algunas veces vale las personas se confunden lo que yo hago es que me descargo esto que tengo aquí ok déjame que comparto el modo escritorio lo que yo hago es que bajo la carpeta vale la tengo aquí la descomprimo y me quito mesa o sea descomprimo este archivo vale que es el lolminer debería ser puntual es el más pesado de todo luego utilizo file 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 sila o algo así vale file file sila así lo puedes descargar desde internet vale colocas file sila y listo y me conecto a mi máquina a través de el puerto a través de la dirección ip local esos muchachos lo tienen aquí vale fíjense local ip colocas esta dirección ip bien luego colocas aquí el nombre de usuario que por lo general es user la contraseña suele ser uno mal y le das a conexión rápido se te va a conectar luego lo que vas a hacer del lado izquierdo es buscar el lolminer vale aquí yo tengo el lolminer que he descomprimido de la versión que descargué de aquí ok la 153 es el lolminer y luego te vas aquí le haces doble clic a todo esto vale hasta que veas hasta que veas aquí hi vale le das doble clic en hi te vas a minor te vas al lolminer buscas lolminer en mi caso yo tenía la 1.48 le hago doble clic y paso este archivo lo paso para acá y lo sobre escribo una vez que tenga hecho esto cuando yo ejecute aquí lolminer 1.48 me va a correr fíjense aquí la versión 1.53 espero que haya quedado claro si no repite el vídeo por lo lento y lo entenderás porque es muy creo que es muy sencillo vamos a explicar ahora lo que es el overclock el overclock es bastante sencillo muchachos en esta aquí como pueden ver vale esto es un ejemplo esto es una rx 5700 x este la temperatura te la va a subir si es verdad que esta es una es una tarjeta gráfica la se movió el nombre pero es de estas msi 570 que se calientan muchísimo ya ni me acuerdo la no importa es de estas que se calientan una gpu problemática probablemente tú tengas una mejor temperatura que fíjense esta tarjeta gráfica tampoco nunca me ha llegado a 55 megas haces siempre me ha llegado entre 50 53 megas a genetino entonces como ustedes pueden observar tengo el máximo de tirón y tengo aparte 105 megas haches para caspa con una potencia de 151 vatios yo le meto a través de la pared y me da 168 170 ok entonces no he colocado nada simplemente le he metido en el core 1350 si no quieres que esté calentando lo puedes bajar y en memoria 880 te digo si quieres tener un poco más de que esté un poco más fría pues lo bajo vale también en este caso yo sé que por la gpu que incluso con thermal pads nueva y demás pues se calienta mucho si las forzas que además con el calor que está haciendo pues normal que los fans lo tengo 80 por ciento también entonces esto es los valores promedio para una rx 5700 x este vale 153 con 107 de caspa estos 107 de caspa muchachos podemos utilizar el que es el dual factor vale aquí en esta línea de comandos vale yo podría agregarle yo guión tuvo al factor 10 y esto lo que va a hacer es que va a reducir un poco de chile un y va a aumentar caspa si a lo mejor quieres mantener un poco la memoria más fría podrías hacer lo personal no me interesa y por eso es que no lo hago ok entonces que nos genera esto vale muy sencillo en ethereum pues te va a generar unos 24 dólares vale a 54 mega hashes con 170 que es el el bat de pared en españa ahora mismo que está a 0 13 2 euros vale 0 13 euros y te da 24 dólares de profit además como ya tenemos aquí el power si te vas a la calculadora de caspa te darían unos dos dólares extra mensual entonces tú sacarás tu relación si te compensa o no a mí en lo personal me compensa mucho porque tengo equipos en donde no se paga luz tengo equipos en donde está haciendo mucho frío vale o sea que está la temperatura bien no se caliente la memoria entonces a mí esos dos dólares multiplicados por 10 solamente 10 tarjetas ya son 20 dólares y 20 dólares muchachos pues es un desayuno vale un desayuno para dos personas puede ser no si estás en españa si te alcanza entonces ojo vale ojo porque solamente con 10 si tienes 100 tarjetas pues multiplicados por 100 vale entonces eso es dinero el dinero que ayuda a restablecer el rol balas alcanzar el rol así que nada muchachos lolminer como siempre pues un excelente minero y nada chicos pasarse por vía btc para que se suscriban para que se registren le voy a dejar el enlace de referido en la descripción del vídeo por si le quieren echar un vistazo espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima nos vemos chicos